Pero a quien llega cosa buena, el negro Calde sin problema No seas pene, porque mere, me estás dando un quebo pa' las mujeres No seas tere, si me faltan mueras, me senté Convivo hasta sin papeles, si no te gusta el pellanqueo no me consume Date la palcaragua y no me suene, a los picos los colores le tanto a los males llores Y esos pollitos que se viven en mis canciones, son supuestos reales Que en la Jampo nunca hizo mal y así, mañana puede ser lechones De mi flow le asusta, porque se ajusta a lo que gusta, si no lo tengo se busca un nuevo sistema De la pista llena, alegría pa' tu cuerpo sin macarena, la cosa se tranca Ya no hay cansanza, igual que canta y de la silla lo levanta de una se trampa Y trapo como Alanta, a quien no escapa, aguanta que llego grampa Mamazota mueve la parcela y le da la pena, que es lo que trae mi maicena, dale hasta abajo Y si mires trago yo pago, y si te pones fresca te guayo Ese callo, de solo verte yo fallo, si como ves la chinga hagamos el ensayo en lo claro Vámonos y nos matamos sin compromiso, acabamos y chequeamos Enchumarte con un agua cero en mayo, y de la tabla fui pa' bajo hasta el desmayo Y alopeame como un caballo, hasta el cabo mucha cintura y te llevo el que te trajo Mi flow va asusta, porque se ajusta a lo que gusta, si no lo tengo se busca un nuevo sistema De la pista llena, alegría pa' tu cuerpo sin macarena, la cosa se tranca Ya no hay cansanza, igual que canta y de la silla lo levanta sin hacer trampa Y trapo como Alanta, a quien no escapa, aguanta que llego grampa Espera a quien ciega, cosa buena, el negro calde sin problema, no se apene Porque mere, este sandunqueo es para las mujeres, no se alteres Y si me mandas mejor a que se enteres, convivo hasta sin paqueles Si no te gusta el bellaqueo, no me contiene, date la pa' el carajo y no me suene A los brutos los colores, les canto a los males, llore Y esos pollitos que se viven en mis canciones, son sus puestos reales Llenas un poneco y sumale así, mañana puede ser listo y de mi no le asusta Porque se ajusta a lo que gusta, si yo lo tengo se busca un nuevo sistema De la pista llena, alegría pa' tu cuerpo sin macarena, la cosa se tranca Ya no hay cansanza, igual que canta y de la silla lo levanta sin hacer trampa Y trapo como Alanta, a quien no escapa, aguanta que llego grampa Deco Calderón, en la vallarde, bla Y tiro duro sufre, le tiro suave y llora, es que, es que tu eres muy mamao que inventa con Calderón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!